Saludos, hoy nos encontramos en directo con Tori Forever, de Mi Vida Forever. ¿Cómo te encuentras? Bueno, Yarin, yo me encuentro bastante bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias por preguntar. Estamos aquí en vivo desde esta herramienta tan valiosa, conocida como Zoom, y queremos que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en este momento que estás estudiando de manera remota. Bueno, mi experiencia ha sido bastante bien, a pesar de que no puedo ver a mis amigas, o puedo escribir en papel y darle simplemente la tarea a la maestra, pero ha sido muy diferente, pero hay que admitir que ha sido hasta divertido, porque también me he tenido tiempo para ver con mi familia y todo eso. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, Victoria, en esta reunión. Espero que te encuentres bien y que puedas culminar tu año, ¿verdad?, académico, de manera exitosa. Gracias. Gracias. Gracias.